El Américan Tróximo Lector Nos encontramos en el mapa de México, como pueden ver traemos al bandido, el camión de Irlanda Sánchez, pues los que no conozcan el camión, pero yo pienso que este camión es muy conocido por todos los que les gustan los camiones, porque pues lo traen bien arreglado, está modificado aquí, yo más o menos lo hice, pero más o menos lo configure a que se parezca, pero en la descripción les voy a dejar el link por si quieren ir a descargar el camión. El camión lo hizo Chaneke Game, entonces si quieren ir a descargarlo para usarlo, les dejo el link en la descripción, así que veamos el mapa, estamos exactamente en, bueno estamos en Nuevo Vallarta, tenemos que llevar una carga de aquí de minas, no, no Mood Creekside, y llegar hasta aquí a Plasters and Sons, Si es el mapa de México, aquí pueden ver, todavía nos faltan todos estos lugares, acá todavía no están, bueno estos los tengo aquí, pero los tengo en el Eurotrox Simulator, ya más adelante los voy a traer para que lo miren, Y bueno aquí tenemos también Baja California Sur y todos los lugares aquí, incluyendo los Estados Unidos, todos los lugares desde Estados Unidos hasta México, así que comencemos. La distancia de hoy es 82 millas, la dirección del tránsito son 5 horas con 36 minutos, y la carga la están esperando en 5 horas con 11, entonces cuando empecemos, agarramos carretera, tenemos que, ahora si que, quitar el acelerador porque no vamos a llegar tarde, así que pues comencemos. Y pues la carga amigos es este, grava, llevamos grava, nada del otro mundo, pero, así es grava. Me gusta el motor, la verdad, como es gana. La verdad, el, el, el freno de motor me gusta porque, incluyendo el turbo, también me gusta como, como suena cuando las leves, si no lo escuchen. Bueno, a ver si se acaso de escuchar, a ver. Me gusta como suena la verdad. Y bueno si llevamos un, en purge, llevamos un remolque. Mira, ¿no está la salida aquí? ¿No es la salida o qué? Los bloquearon la salida, ¿qué pasó aquí? Ok, tengo que bajar aquí. Ya nos cerraron la salida, ahora pones algo. Pero si voy a salir por aquí. Oh, si, si, si. Es como que hay un array del mapa, como que se mira ahí, raro, no sé. A ver, voy a poner una fotita, amigos. Pero se me cae mucha. Un poquito más que adelante. A ver, por ahí, menos. A ver, que me llené el carro. De este lado. Vamos a darle la foto. Oh, hasta la palanca, amigos. Tenemos la misma palanca que tiene el bandido. Si no han visto los videos del camión, es que vayan a YouTube y busquen. Si no me equivoco, es Irlanda Sánchez. Es una mujer. Es lo dueñé del camión. Y ella misma lo compró. Y ella misma le está poniendo las decoraciones al camión. La verdad, le está quedando muy bien. Pero ahora me gusta. Es un camión que me gusta como está, la verdad. Me gusta. 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 A ver. si no le pego ahorita y pasa y pasa pasamos ahí me dejó espacio exacto ahí para pasar estoy grabando la grabadura de video la peñita estamos en la peñita aquí tenemos el oxxo amigos para que miren que oh y también te voy a enseñarles que el bandido también tiene luces azules abajo del camión y eso me había ayudado a enseñarles eso para que este está lo más similar al camión en la vida real ya se nos hizo de noche ya no quería que nos agarrara la noche pero pues ya ni modo el horario de trabajo así es no tenemos horario de salida ahí no hay que trabajar porque la compañía no se mantiene sola hay que darle billete a la peñita bueno fuera que fuera dinero de verdad es igual un poco un poco para entretenerse distraerse manejando el camión pierde fuerza hay que bajar la velocidad en la quinta baja me la llevo y ahorita le subo en la quinta alta nada más que pasa aquí ya en la quinta alta me la llevo ahora sí para darle creo que bajaré la velocidad porque estaba bajando las revoluciones en quinta alta me la llevo recuerden amigos suscribirse al canal y darle like al video y también compartirlo compartir más contenido aquí al canal puede ser así que eso es lo que motiva para que uno haga videos y los publique he estado viendo que ya han estado apoyando al canal o suscribiéndose al canal y bueno eso me alegra mucho y me da más ganas de hacer videos pero ahora que pase nada que cambie a verde para podernos irnos a nosotros más que cambie a ver si cambia va a haber problemas las intermitentes para que así vamonos vamos a tomar una foto y no puedo porque hay muchas cosas que no y ahora si a darle las altas porque no puedo ver muy bien con las bajas es mucho más fácil manejar con el con el volante que que aún con el teclado ya que con el teclado es un poco más complicado ya que tiene que tener botones entonces le configuro que quiero para luces o para direccionales o subir y bajar las ventanas todo espero que ya no nos cuente mucho porque esperamos el tiempo ahí ya llegó la alerta aire el cliente aguarda la entrega es más fuerte llegar a tiempo así que hay que pisarle amigos porque ya esperan la carga si no llegamos a tiempo nos van a poner una penalización por la carga y no nos van a pagar el viaje si tiene que tener una velada se quedan a dejar que me alcanza y una vuelta de balada y una vuelta de balada este es el rato queنا es el rato que nos da albany Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.